Bueno, estamos con Gabriel Maynoret. Debutaste bien en Cincinnati, ¿no? Sí, por suerte tuve un buen partido. Más fuerte. Bueno, ¿por qué lo ganaste? ¿Qué fue la diferencia que vos lograste para que sea 6-3-2? Bueno, este chico hace poco empezó a jugar y le falta ritmo de competencia. Entonces, bajé un poco la velocidad, no arriesgué tanto para que errara un poco más. Y bueno, me dio resultado. Bueno, hoy creo que es mérito para hacer un poco recuento de cómo empezó tu historia con el tenis. Creo que nos contaste por afuera, te haría bueno que lo compartas. Ah, bueno, yo jugaba... de chico jugué al tenis. Después, bueno, cuando estaba en el servicio militar, en el regimiento de Patricio me tocó... un sábado que estaba privado de Franco. El coronel, que era el jefe de regimiento, andaba buscando algún soldado que supiera más o menos jugar al tenis, que tenía ganas de jugar en el gimnasio. Y bueno, como me encontraron dando vueltas, me mandaron a mí a jugar. Y bueno, no, todo bien, jugábamos todo bárbaro, pero... el asistente le alcanzaba las pelotitas. Y bueno, en un momento le alcanzó las pelotitas, le pegó en la cara. Y me tenté de risa. Y bueno, seguimos jugando todo bien, pero después me mandó... me mandó dos semanas de arresto. Así que dejé de jugar el tenis de vuelta por un tiempo largo después. Bueno, hoy nadie te va a mandar en gana. Hoy ganás tranquilo, te vas a tu casa. O sea, sí, en mi casa tengo al coronel también, que por ahí me da arresto. Puedes decir que te van a dar arresto, bueno. Decirle que por lo menos te dejan venir para la segunda ronda. Claro, bueno, que vean la filmación que vine a jugar. Se la vamos a dedicar, ¿no? Al general. Sí, al general. Bueno, Gabi, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao.